¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Hablemos de Chile. En los últimos meses, las temperaturas globales han alcanzado cifras récord. Esto ha implicado que observemos fenómenos climáticos extremos en todas partes del mundo, como olas de calor, incendios forestales, lluvias intensas que han provocado inundaciones devastadoras. Los efectos del calentamiento global causado por la actividad humana ya son irreversibles en la escala de tiempo de las generaciones actuales, con consecuencias que afectan desde la reducción de los glaciares hasta cambios en la flora y la fauna. Sin embargo, expertos coinciden en que todavía nuestras decisiones tienen el poder de influir en el destino del planeta y de las generaciones futuras. ¿Es posible revertir este escenario? ¿Cómo podemos mitigar los impactos del cambio climático? Lo conversamos en este capítulo de Hablemos de Chile. Aquí antes llovía todos los años, dos o tres veces al año, en mayo, en agosto, septiembre caían lluvias. Entonces los años no eran malos, malos al todo, secos no. Se estima que de aquí a fin de siglo podrían subir los océanos hasta, en el escenario más catastrófico, dos metros en las costas, que sería realmente muy, muy pernicioso para toda la vida humana y la biota, digamos, los ecosistemas costeros. El cambio climático está aquí, es terrorífico y es solo el comienzo. La era del calentamiento global ha terminado, la era del calentamiento global ha llegado. Sabemos sobrevivir a momentos difíciles como humanidad, las guerras mundiales, como digo, la crisis nuclear. Y yo tengo la convicción de que vamos a vivir en un mundo distinto, en un mundo muy desafiado climáticamente, pero que vamos a aprender a vivir en él y a generar condiciones de bienestar. Bueno, estamos aquí en Hablemos de Chile, programa que hacemos de la mano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del 13C, hoy para hablar de cambio climático, calentamiento global, efecto invernadero, distintos nombres que ha tenido un tema que es necesario de poner en la mesa y que está en la mesa, pero al parecer no con la suficiente urgencia como para que se hayan generado los cambios en las políticas públicas que nos permitan frenar los efectos como los que vimos en el video introductorio. En este programa vamos a estar con Paulina Aldunce, que es profesora titular de la Universidad de Chile, además investigadora asociada del CR2, que es el Centro de Ciencias del Clima y la Resilencia, y del CITRIT, que es el programa de reducción de riesgos de desastre de la misma casa de estudio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. Acá también estamos con Luis Cifuentes, que es profesor de la Pontificia Universidad Católica, es investigador del Centro de Cambio Global UC. ¿Cómo estás, Luis? Así es. Muy bien. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los dos por estar acá, que además ambos en distintas épocas han sido también integrantes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas. De hecho, tú en un periodo en el que esta organización recibió además el Premio Nobel de la Paz del año 2007. Así es. Estuve justo ahí. Quiero partir a propósito de las Naciones Unidas con la frase que veíamos en la introducción de Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, diciendo que hemos entrado en la era de la ebullición. ¿Qué significa eso, Luis? Bueno, la temperatura del planeta está creciendo, está aumentando, eso lo sabemos hace casi un siglo. Por lo tanto, lo mismo que cuando tú calientas agua, en algún momento va a ebullir, pero hay una diferencia, que el agua se mantiene a 100 grados. Ahora nosotros estamos subiendo y vamos a seguir subiendo. Yo creo que es una figura que se usa para denotar que estamos en una situación crítica. Muchos hablan de la crisis climática, el tema es que esto va a seguir aumentando si no hacemos algo. Si no hacemos algo, ¿qué podría implicar en nuestras vidas no hacer algo, Paulina? Uy, podría implicar muchas cosas, un tremendo impacto en toda nuestra vida en realidad, en nuestros medios de subsistencia, en nuestro trabajo, en nuestra salud. Los impactos del cambio climático son transversales, afectan de distintas maneras a la población y están teniendo y van a seguir teniendo un tremendo impacto, un impacto bien profundo. Nosotros en el video mostrábamos algunas imágenes de sequía, hemos visto en el último tiempo imágenes de inundaciones devastadoras, como decía yo al inicio del programa, en Libia, en Grecia, incendios forestales, en todas partes del mundo. Fenómenos climáticos extremos, altísimas olas de calor, nieve en pleno verano en Italia. ¿Eso es parte de lo que se transformará en un paisaje habitual? Bueno, esos fenómenos han existido siempre, pero con el cambio climático, o sea, perdón, con el cambio en las condiciones climáticas, estos son mucho más frecuentes y más intensas. Entonces, las vamos a ver más frecuentemente, pero especialmente mucho más fuertes. La ola de calor que vivimos ahora en Europa, en el hemisferio norte, fue altísima. No quiere decir que no hayan habido olas antes, pero van a ser de mayor intensidad. ¿Y son reversibles esos fenómenos, esta alza de temperatura, que ha significado que estemos en estos últimos meses viendo el récord de temperatura del planeta a nivel global? ¿Es posible de revertir? Depende. ¿De qué depende? Depende de las decisiones que se tomen en el día de hoy, cómo será el futuro. En el fondo, las decisiones que tomemos hoy día en cuanto a las políticas públicas, a los tratados internacionales, a cómo actúan las personas, las acciones que hacen las personas por reducir los gases de efecto invernadero, principalmente va a afectar cómo es el futuro del planeta en cuanto al aumento de temperatura, el aumento de la frecuencia y la magnitud de los eventos extremos. En nuestro, en un espacio temporal humano, no son reversibles, porque estamos hablando de cientos y miles de años. Es decir, los distintos escenarios que tiene el IPCC, que los escenarios del IPCC se basan en los distintos comportamientos que vaya a tener la sociedad, desde emitir casi nada de gas de efecto invernadero hasta emitir mucho gas de efecto invernadero, en este último, incluso en este último, vamos a superar el 1,5. Y con mucha suerte, y si nos portamos muy bien y reducimos fuertemente y ampliamente los gases de efecto invernadero, recién a fines de siglo podríamos tener alguna esperanza en el mejor de los escenarios de bajar del 1,5. Pero si tú me preguntas a mí, vamos a pasar el 1,5 en la próxima década y vamos a ir derechito hacia los 2 grados Celsius y eso es otro planeta. Y revertir eso es siglos. ¿A qué te refieres con otro planeta? ¿A qué me refiero con otro planeta? Un planeta que cuando lleguemos al 1,5 vamos a tener, ya hemos perdido el 50% más o menos de los corales, entre la combinación de la acidificación del océano, el aumento de las temperaturas. Ahora, cuando lleguemos al 1,5 vamos a haber perdido más o menos el 80% de los corales y cuando lleguemos al 2 grados de temperatura vamos a estar en una pérdida total de los arrecifes de coral, por ejemplo. ¿Y qué significa eso para las personas? Porque yo sé que a nivel científico probablemente decir una frase como esa puede ser impactante por lo que significa la pérdida de los corales para el oxígeno, el océano, las temperaturas, en fin. Pero si pudieras también explicarnos a nosotros. O sea, para mí, desde el punto de vista social, es una tremenda injusticia. Porque nosotros pudimos gozar de ver estos hermosos corales y seguramente nuestros nietos, aquellos hijos que quieran tener hijos, porque hay mucho de la generación que no quieren tener hijos en este escenario. Y la verdad es que, claro, es un planeta, como tú me preguntabas, que es un planeta que va a ser muy difícil de habitar. Y eso es, lamentablemente, cuando a mí me llaman a esta entrevista, yo prefiero ser sincera porque quisiera irme a dormir tranquila todas las noches a la casa, de que dije lo que tenía que decir. Y el futuro se ve muy incierto, el futuro se ve muy difícil, con esperanza, pero esa esperanza con una condición tremenda a la acción hoy, no mañana. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Luis, te doy la palabra al tiro para que agregues, por favor. Que no se ve con tanta incertidumbre. O sea, tal como vamos, fácilmente vamos a superar los dos grados a fin de siglo. Ahora, mi esperanza es que lo que ocurrió este verano boreal y lo que probablemente va a seguir ocurriendo realmente gatille una acción fuerte. Porque, desgraciadamente, los humanos, todos nosotros, no reaccionamos hasta que nos vemos en una situación muy complicada. Y el futuro lo descontamos mucho. El futuro ya va a ser en el futuro. Por lo mismo, lo que quería preguntar es cuando dicen, bueno, si, como Paulina lo ha señalado acá, si tomamos acciones probablemente se pueda revertir, pero aquí estamos hablando de siglos, por ejemplo. ¿Por qué es importante? ¿Cuál va a ser la diferencia entre el 1,5, los 2, los 2,3? Para saber por qué es necesario actuar ahora. A ver, es necesario actuar ahora porque cualquier emisión que tú pones de CO2 en la atmósfera se mantiene por siglos. O sea, la vida media es 200, 300 años. Dale un poco lo mismo, pero lo que pones hoy día tú va a afectar a generaciones, no sé, en 200, 300 años más. Entonces, eso no lo puedes revertir, esa emisión. Pero sí podrías capturar más carbono y si capturas más carbono podría bajar la temperatura. Pero ¿sabes qué? Lo estoy preguntando desde el siguiente punto de vista. Porque posiblemente hay personas para las cuales lo que vaya a suceder en las próximas generaciones les importa. Pero puede haber un grupo, y ahí estoy también en los liderazgos mundiales, ¿no es cierto? Que no toman la decisión teniendo acceso a la información. Porque quizás lo que importa es el ahora. ¿Y cómo convencemos a la gente ahora de que sus vidas pueden cambiar si es que se realizan acciones para frenar que siga aumentando la temperatura? ¿Cómo convencemos a la gente de que si uno ahorra para la vejez, en su vejez, que llega más rápido de lo que uno piensa, no va a tener dinero? Este es un problema muy indirecto del ser humano. Claro, pero la pregunta y la información es, si es que se toman acciones ahora, ¿esta generación puede ver algunos cambios, por ejemplo, que no se agudice el problema? No, el problema yo creo que en esta generación, y probablemente hasta 30 o 40 años más, va a seguir agudizándose. Porque por la inercia que tenemos, no vamos, tendríamos que, tenemos que parar de, o sea, estabilizar las emisiones y después bajar y sacar emisiones. Entonces, no vamos a ver una mejora, pero no vamos a ver un empeoramiento. Ahora, lo malo es que uno dice, bueno, no ha pasado nada. Pues no sabe lo que hubiese pasado si es que no tomamos esas acciones. Por eso es que es importante ahora que tú veas que, pucha, si no hacemos nada, parece que estas olas de calor, en que Grecia, por un lado, una parte de Grecia se estaba quemando y otra parte se estaba inundando, esto sí que es grave. Puedes proyectar esas tragedias que ocurren. Sí, y bueno, vamos a hablar también de, de alguna manera hemos conversado acá sobre si es posible frenarlo o no, o al menos no empeorarlo. Vamos a hablar de mitigación, de adaptación, cómo nos adaptamos también a estas realidades, pero esta conversación, y a propósito de una palabra que han puesto aquí sobre la mesa, genera ansiedad en mucha gente, ¿no es cierto? Tú has mencionado como nuevas generaciones incluso no quieren tener, por ejemplo, hijos o hijas, porque el impacto que les genera precisamente la crisis climática es mucho más fuerte, pero puede haber esperanza. Quiero que nos vayamos antes de continuar esta conversación y como una ayuda también para que no se muevan de la pantalla y sigamos sosteniéndola, porque es importante tenerla y aprovechar de escucharlas a ustedes. Quiero que escuchemos a Estefanela Costa. Estefanela es investigadora del Centro de Estudios en Neurociencia Humana y Neuropsicología de la Universidad Diego Portales y nos dice algo sobre la eco-ansiedad. Muchas personas experimentan rabia, culpa, impotencia, desesperanza. Hay distintas experiencias que están ligadas a la situación ambiental que estamos viviendo actualmente. O sea, en el fondo lo que queremos decir es que el impacto de la crisis ecológica y ambiental también ocurre a nivel psicológico y a nivel de la salud mental. Estas son emociones, no son patologías, no se han estudiado como enfermedades mentales o trastornos mentales, sino que son emociones que son racionales, son adaptativas, porque lo razonable es que uno reaccione frente a una amenaza real. Y lo que estamos viendo ahora es una amenaza real, por lo tanto es esperable que las personas experimenten este tipo de emociones que son difíciles de transitar, pero estas emociones también nos pueden ayudar a movilizarnos para poder hacer acciones a favor del medio ambiente. Algunas de las acciones que se han estudiado, que contribuyen a que las personas sientan menos ansiedad, son las acciones colectivas en general. Ya estamos de regreso en este capítulo de Hablemos de Chile conversando de cambio climático. Hablemos de Chile, programa que hacemos entre la Pontificia, Universidad Católica de Chile y 13C, hoy con Luis Cifuentes y con Paulina Aldunce. Paulina, aterricemos un poco el fenómeno en nuestro país. ¿De qué manera es posible observar los cambios que ha producido el calentamiento global? Bueno, en Chile hay varios ejemplos. Uno de ellos es la mega sequía. La mega sequía que está afectando a la zona centro-sur, centro y centro-norte de Chile, empieza a generarse en el 2010. Llevamos 13 años. Esta mega sequía es la más severa en la historia de Chile en términos de expansión geográfica y en términos de cantidad de estaciones que hay bajo un cierto porcentaje de disminución del recurso hídrico y también tantos años. Y estudios que se han hecho, por ejemplo, en el mismo Cerro 2, dicen que el 25% de la severidad de esta sequía es debido al cambio climático. Entonces, imagínate, un 25% cuando ya estás con una sequía extrema hace la gran diferencia. Por otro lado, tenemos el aumento de frecuencia y magnitud de los eventos extremos del clima. Porque una cosa es el aumento sostenido de la temperatura, que vamos llegando a un 1,2 con base en la aérea preindustrial hasta ahora. Pero también están todos estos eventos extremos del clima que ahora son de mayor magnitud y de mayor frecuencia. Entonces, ponerte ejemplo, toda la zona de Atacama, los aluviones de Atacama, 2015, 2017, históricamente nunca se han dado tan seguido. ¿Para qué decir el incendio forestal más grande que ha sucedido en Chile en el 2017, que quemó más de 500.000 hectáreas y que duró meses? Todo eso está influenciado, en el fondo, por el cambio climático. Pareciera que hay tendencia a creer, bueno, a decir que son fenómenos que, como lo hemos visto, en realidad muchas sociedades están acostumbradas. Hemos tenido aluviones como hemos tenido terremotos y no pareciera haber una percepción de riesgo respecto del cambio climático y de entonces por qué es necesario actuar en vez de dar por sentado estos fenómenos. ¿Has estudiado eso aquí en Chile? Sí, hemos estudiado hace 20 años las características que influyen en la percepción de riesgo y una es la proximidad del riesgo y otro es la novedad del riesgo. Entonces, desde el punto de vista de la novedad, los aluviones no son nuevos, para qué decir los terremotos, las sequías tampoco, los incendios tampoco, pero cuando se empiezan a repetir mucho más, como dice Paulina, va a ser mucho más complicado. Y además hay otro tema, que el cambio climático, así como muchos problemas ambientales, que en realidad no son ambientales, son problemas sociales, no importa el cambio climático por nosotros, por los humanos, y también por la naturaleza, pero en primer término por los humanos. La imagen del cambio climático muchas veces era un oso polar arriba de un iceberg. Bueno, que ya el oso polar, pucha, pobrecito, pero estamos muy lejos del oso polar. Pero ahora yo creo que los incendios del año pasado, las inundaciones de este año, nos dicen, oye, el cambio climático parece que el oso sigue allá, digamos, pero nos está pegando a nosotros acá. Eso puede hacer que la percepción cambie y eso hace que se actúe y que se pida que las autoridades actúen. Es importante... Las autoridades responden a lo que quiere la gente. Y si esto significa, por ejemplo, subir tal vez el costo de la energía de algunos servicios, nadie quiere eso. ¿Racionar el agua? Racionar el agua, bueno, racionar el agua es un problema circunstancial, pero obligarte a cambiar, por ejemplo, los jardines o los artefactos de tu casa. O migrar. La migración... Hay una migración asociada en Chile incluso al... Bueno, claro que sí. Y a nivel mundial va a ser uno de los grandes problemas. Ya ha sido, digamos. Claro. Cuando al IPCC le dieron el Nobel de la Paz en el 2007, nadie se preguntó por qué el Nobel de la Paz, digamos. Es una cuestión científica que tenía. Claro. Bueno, porque justamente el problema es social. Y en esa época estaba la guerra de Darfur, que era gatillada por escasez de agua y porque el cambio climático había extremado esa escasez. Entonces, es un problema social. Además, en Chile, Paulina, entiendo que tenemos de los indicadores de vulnerabilidad más grandes respecto del impacto de un problema que es global pero que impacta de distintas formas en distintas zonas. ¿Es así? Sí. Bueno, la Convención Marco de las Naciones Unidas define nueve factores para que un país sea vulnerable. Y Chile cumple con siete. Entonces, Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático. Y además, tú tienes que considerar que el cambio climático se combina además con muchos otros procesos sociales y el deterioro ambiental, el mal uso de los recursos, la mala gestión de los recursos y complejiza mucho todos los impactos del cambio climático. Entonces, es complejo abordar el cambio climático. No es fácil. Hay que considerar muchos aspectos, pero uno de los más fundamentales es la información. Yo creo que no hay suficiente acción climática o la acción climática no es lo suficientemente ambiciosa porque la gente no sabe realmente qué es el cambio climático. Lo ve como una cosa lejana, ¿no es cierto? No lo ve como una cosa cercana. Y es ahí donde yo creo que el rol de la ciencia, pero también el rol de la educación, el rol de programas como este, ¿no es cierto? De poder difundir información para que la comunidad, la sociedad, los tomadores de decisiones tomen conciencia con respecto a la importancia del cambio climático. Eso es fundamental. Sí, me llama la atención incluso, bueno, revisamos en el bloque anterior la declaración en la última Asamblea de las Naciones Unidas de Antonio Guterres, quien en este año ha dicho tres cosas distintas. Desde, se han abierto las puertas del infierno, estamos en la era de la ebullición, ya no hay vuelta atrás, entramos en el colapso. Son como conceptos que ha instalado y parece que por mucha gravedad que tenga el diseño de la frase, ¿no es cierto? Las palabras que se dicen no logran movilizar. ¿Qué información, Paulina, es la que está faltando? La información es como mencionaba Luis, la información es como, ¿cómo te afecta a ti? No, ¿cómo afecta a los demás? ¿Cómo te afecta a ti? Ahí es cuando la gente se empieza a movilizar, a menos que tenga una conciencia social muy desarrollada. Pero, por ejemplo, un pequeño agricultor. Nosotros hacemos investigaciones, muchas investigaciones en este momento en el Valle de Aconcagua. Y el pequeño agricultor está en grandes problemas. Al punto, desde mi punto de vista y lo he conversado con otros investigadores, que si no se toman medidas prontamente en los próximos años, estamos en riesgo de que el pequeño agricultor pueda desaparecer como medio de subsistencia en Chile. Con toda la cultura que eso conlleva, con toda la pérdida de cultura que eso conlleva. Entonces, en el fondo, lo que hace falta es poder ser más concreto en cómo te impacta el cambio climático. ¿Por qué? Porque además nos concentramos en las ciudades. Y las personas que estamos en las ciudades tenemos más lejanía o no tenemos tanta cercanía a la naturaleza. Las personas que viven en la naturaleza, los agricultores, las personas que viven en las zonas rurales, los pueblos indígenas, tienen un contacto más directo con la naturaleza. Entonces, cuando hay cambio en la naturaleza, cuando hay mayores temperaturas y tienen que trabajar afuera y no tienen un aire acondicionado porque trabajan afuera, no en una oficina, ¿no es cierto? O ven que sus medios de subsistencia están siendo dañados porque ya no tienen la cantidad de agua de riego que necesitan. Ellos son los que, ellos directamente, se ven más impactados y se dan cuenta de ese impacto, mucho más que las personas que estamos en las ciudades. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes aquí es poder transmitir la información de una manera más concreta. No tan como en el... Pero es información o al final nadie, un poco más cínico, pero al final nadie actúa hasta que le llega y lo ve, o hasta que lo supo como tú dices. Vamos a conversar de eso en el próximo bloque. Vamos a tratar de utilizar este espacio, entonces, para hablar efectivamente de aquellas cosas que a mí, en la ciudad, donde además tengo no solamente más distancia, sino que tengo más recursos, me puede terminar afectando porque de nosotros va a depender, como decía Luis, que se presionen a las autoridades para que tomen decisiones. Entonces, ¿cómo nos va a afectar? Y al mismo tiempo, ¿cómo nos podemos ir adaptando? ¿O qué responsabilidades puede jugar la tecnología, por ejemplo, en ayudarnos también a generar mitigación del impacto del cambio climático en nuestras vías? Lo conversamos en el próximo bloque. Ya estamos de vuelta aquí en Hablemos de Chile, conversando de calentamiento global, de crisis climática, a propósito también de las altísimas temperaturas que ha alcanzado el planeta durante este año, temperaturas récord desde que se tienen registro, y por supuesto los fenómenos que hemos visto climatológicos y sus derivados, desde inundaciones hasta olas de calor que generan incendios forestales tremendos en distintas partes del mundo. Estamos con Paulina Aldunce y con Luis Cifuente. Luis, te habías quedado tú con la palabra, diciendo... Acerca la persecución de riesgo, digamos. Claro, y si las personas en realidad actúan cuando les pasa a ellos, y lo importante es que quieren entregar información concreta para movilizar respecto de cómo tu vida se va a impactar. Y tú hablabas además, como antecedente para quienes se vienen uniendo, de que esto es un problema social, que es bien importante percibirlo así, no como ambiental, como una cosa que está en el aire. Te va a impactar en tu vida y va a impactar a tus comunidades. Por supuesto. El aire, el oxígeno del aire, va a estar mucho más feliz con más CO2. Yo hago la broma. Se hermana con el oxígeno, con el carbono. Esto es un problema social. Nos preocupamos por las consecuencias sociales. Y esas son múltiples. Nosotros creemos que... Tú dijiste algo de las ciudades, vivimos las ciudades. ¿A quién le importa el clima? Un grado de 1,5 grados. Pero si la temperatura habría 20 grados. Más calorcito que rico. Puede decir algo. Bueno, en algunas partes, en el sur de Chile, es bueno eso. Ojo, es bueno para las personas. Pero la mayoría de las veces es malo y tiene impacto directo en nosotros, directo de la temperatura. Tiene mayor mortalidad. No solo en las olas de calor, sino que cuando hace más calor en el verano, sostenido. Tiene visitas médicas. Y ahora hemos encontrado una asociación con la frecuencia de licencias por salud mental. ¿Hay asociación entre las licencias de salud mental, problemas de salud mental y el clima? Lo que no entendemos después de muchos años es que nosotros somos un animal, digamos, que hemos construido nuestro ambiente, pero que todavía estamos a merced de los elementos. Absolutamente. Podemos vivir en el trópico, podemos vivir en el ártico, pero de todas maneras el ambiente nos impacta directamente. ¿De quién va a depender que ese impacto pueda ser mitigado? ¿De qué depende? ¿Qué acciones se tienen que tomar concretamente? Bueno, las acciones se tienen que tomar a todo nivel y a través de todos los actores. Aquí no se puede excluir a nadie o no se puede bajar nadie en la acción climática. Obviamente es muy importante el rol internacional, de los acuerdos internacionales, y el que está vigente, no es cierto, ahora para el cambio climático es el acuerdo de París 21. El que se va negociando, no es cierto, y avanzando en cada una de las COP. Sin lugar a duda eso es muy importante, porque esos acuerdos lo que hacen es concertar la acción climática mundial colectiva de los países para ponerse objetivos como no superar el 1,5 o no superar los 2 grados Celsius. Eso es insuficiente si no hay políticas a nivel nacional. En Chile se ha avanzado mucho en términos de adaptación, sobre todo más que mitigación, diría yo. Mitigación es la reducción de gases de efecto invernadero y adaptación es cómo nos ajustamos al impacto del cambio climático. Y hemos avanzado mucho. Tenemos además una nueva ley marco de cambio climático que ha sido un tremendo empujón para las temáticas ambientales, porque en las temáticas, perdón, de cambio climático se trabajan por sectores, ¿ya? Y estos sectores ahora son los ministerios que están a cargo de estos sectores, ahora tienen responsabilidad. Le van a bajar el sueldo al jefe de algunas oficinas si no logran cumplir con sus compromisos de sus planes de acción de cambio climático. Pero tampoco eso es suficiente. Es importante hacer una bajada hacia el territorio. Entonces también hay planes que se están desarrollando ahora a nivel regional y hay planes que ya se aprobaron cuatro pilotos y que ahora se está trabajando en el resto de las regiones. Y además se está haciendo un gran impulso a nivel de planes a nivel comunal en los municipios. Pero tampoco es suficiente, porque hay cierta parte de esa legislación que no toca al individuo, ¿no es cierto?, al ciudadano a pie, o que no toca cierta legislación al privado. Entonces también tiene que haber una conciencia desde parte de cada uno de nosotros. Porque hay gente que dice, bueno, pero países llevándotelo a otra escala, ¿qué va a importar lo que hago yo como persona si el gobierno no hace nada? Importa, porque la sumatoria de personas importa. Es lo mismo con el caso de Chile, que emite menos de un 1% de gas efecto invernadero a la contribución mundial de gas efecto invernadero. Entonces hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué Chile tiene que sacrificar su economía debido al cambio climático, reducirlo a gas efecto invernadero? Pero la sumatoria de todos los países que emiten menos de un 1% de gas efecto invernadero emiten el 25% de ellos. Entonces, en el fondo, mi mensaje aquí es que es responsabilidad de todos la acción climática. Mencionaste una frase que es recurrente, que es, ¿por qué mi país no va a poder hacer para el desarrollo todo lo que hicieron los países que son los que más contaminan? Y hay una conversación que ha estado presente en las COP, por ejemplo, en la Asamblea de las Naciones Unidas recientemente. Tiene que ver con el dinero que tienen que poner los países ricos para generar efectos de mitigación, adaptación en los países más vulnerables o en vías de desarrollo. Se cuestiona también que no se han cumplido todos los objetivos de los acuerdos establecidos, en el Acuerdo de París, en los ODS, por ejemplo. ¿Qué es lo que no se ha cumplido, Luis? Muchas cosas. Todo lo que se decía de la contribución al fondo de adaptación. O sea, se ha hecho muy poco, han contribuido muy poco. Todos los países no han contribuido con lo que debieran. Ahora, el problema que tú decías, se debe o tienen que. Eso en relación internacional no existe. Esto es, tú tienes que convencerlos o tienes que hacer cosas que sean, al final que sean favorables para los mismos países. Y en ese sentido yo creo que es importante lo que estamos haciendo, las negociaciones hay que hacerlo, pero no van a ser suficientes. Y yo creo que la única esperanza que tenemos es el desarrollo de tecnología que sea más barata que la actual. No hay otra. Yo creo que yo pensaba que la buena voluntad nos iba a salvar hace 20 años, pero ahora estoy convencido que no. Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Chile, la solar, la energía eléctrica solar y fotovoltaica y eólica ha aumentado una brutalidad, pero no ha aumentado porque se haga de buena voluntad, se ha aumentado porque es más barata. Y siendo ingeniero, bueno, la tecnología nos metió en este problema, yo creo que nos va a salvar. Una pregunta, por favor. Lo que no quiere decir que esperemos el desarrollo tecnológico. Eso se acelera cuando se dan las políticas y cuando está la presión social para buscar las soluciones. Estaba pensando que una de las frases de Guterres, precisamente en ese discurso que mostrábamos hoy día, señalaba la falta de voluntad política para generar esos cambios y es importante decirlo. La ONU, por ejemplo, el objetivo de desarrollo sostenible, son los países, son los propios estados. No es una organización que te obliga, como dices tú, en relaciones internacionales tienes que cumplir con esto. Los propios estados y si de repente llega un gobierno, como pasó en Estados Unidos, que es negacionista al cambio climático, se revierten entonces los acuerdos, no se avanzan. Pero que eso podría cambiar si es que el desarrollo de tecnologías, por ejemplo, avanzara de manera tal que se hace más barata también en su uso. Pero entre medio están las industrias fósiles, por ejemplo, financiando otro tipo de campañas. ¿Qué se puede hacer con eso? Es el mismo interés de cualquier industria. Cada uno defiende sus intereses. ¿Qué es lo que podemos hacer? Consumir menos combustibles fósiles, por ejemplo. Consumir menos de todo. De todo. Consumir más, no sé si menos, pero más eficientemente y eligiendo los bienes y servicios que tengan menor huella de carbono. Eso es lo que puede hacer hoy día un consumidor. Puede, bueno, usar menos el auto, por ejemplo, si es que lo usa, o puede elegir un modelo más eficiente. Esas son cosas que uno dice, bueno, pero qué importa. Eso va sumando. Esa es la contribución que tú puedes hacer. Aparte de muchas otras, digamos. Y la pregunta en torno al decrecimiento, que es una palabra que se ha puesto sobre la mesa también. ¿Es acaso necesario, y porque ahí se pone en tensión las comodidades de las personas, es necesario que se decrezca o hay otras maneras de desarrollarse? Yo digo, ¿tú quieres achicar tu casa? ¿Quieres disfrutar menos confort que hace dos años? Claro, probablemente no, por eso lo señalo. No, no, yo creo que el decrecimiento es una falacia. Y cuando yo he preguntado a la gente que dice, oye, decrezcamos, ok, cuéntame cómo. A mí me parece que la ecuación, porque tú mencionabas, ¿no es cierto? Todo esto de los países que se habla mucho, que dicen, bueno, pero ¿por qué yo voy a sacrificar el desarrollo económico de mi país? Yo creo que esa frase es una frase muy reduccionista, simple, por decirlo de alguna manera, porque en el fondo, si no se hacen las medidas, si no se cuida el ambiente como se tiene que cuidar, el ambiente y los recursos no son infinitos en el fondo. Entonces, pensar que ¿por qué voy a tener que sacrificar mi desarrollo económico? Y solo centrarse en eso, al final, te va a jugar en contra en tu desarrollo económico. Entonces, ya seguir diciendo eso de una inocencia tremenda encuentro yo. O sea, ¿por qué voy a desarrollar, ¿por qué voy a sacrificar mi desarrollo económico del país? Pero claro, vas a seguir siguiendo, ¿no es cierto?, con el aumento del desarrollo económico de tu país, pero en el mediano plazo te va a caer de vuelta. Te va a llegar de vuelta lo que en mi cara... Es una inocencia, es muy irresponsable. Es irresponsable, además, el no previsión. En el largo plazo estamos todos muertos. Por favor, tenemos que irnos ahora para un corte y a la vuelta, por favor, con estas reflexiones, seguimos aquí en este capítulo, hablemos de Chile hablando de crisis climática. Bueno, estamos en el capítulo de Cambio Climático, aquí en Hablemos de Chile, programa que hacemos entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13UC con Paulina Aldunce y con Luis Cifuente. Estamos con una pequeña discusión. Y por favor, párdenla. Conversación, porque estabas hablando del decrecimiento y tú señalaste que no hay que confundir decrecimiento con un consumo que sí es posible hacer responsable o más inteligente. Sí, absolutamente. Yo creo que, en el fondo, si tú piensas, la mayoría de los productos y servicios que nosotros consumimos o gran parte históricamente han sido basados en cadenas productivas que se basan en combustibles fósiles, ¿qué son los que producen el cambio climático? Entonces, además de cambiar la matriz energética y todo lo que tenemos que hacer, que todos sabemos, yo creo que como ciudadanos nosotros tenemos un rol en bajar el consumo o tener un consumo más inteligente. En el sentido de, por ejemplo, y te lo digo sin ninguna vergüenza, surcir un calcetín como lo hacía mi abuelita, no botarlo a la primera. Usar la ropa un poco más al final. Tenemos esta lluvia, este ataque de ropa, que tú vas, no voy a decir qué tiendas, pero que hay una cantidad de ropa baratísima y que tú cambias y cambias y cambias y cambias y que muchas veces ni siquiera reciclas para personas y que puedo utilizar. ¿De verdad? No necesitamos todo eso. O sea, estamos buscando, y perdón que me meta en esto, una cosa súper espiritual, estamos buscando la felicidad donde no corresponde a costa del planeta y del cambio climático. Y querías poner el ejemplo de la ministra, Maísa Roja. Que ella es, perdón, cambio climático y que Maísa, tal vez se va a enojar que lo diga, pero mucha de la ropa que usa Maísa es de segunda mano. Bueno, a mí me hizo mucho sentido y busqué cómo reducir residuos al escuchar a la ministra en algún momento decir que no se le ocurriría a nadie en su casa botar a la basura una cáscara de plátano, por ejemplo. Y ahí pensé, dije, ya, busquemos cómo reducir los residuos de la basura y hay empresas que se están dedicando a eso y van a buscar efectivamente tu basura orgánica. ¿Tu mensaje? Pero eso parte por el consumidor, por la persona, por el consumidor, digamos. Y después el Estado recoge la inquietud, digamos. Mi mensaje es un poco que también hay que dejar de lado el buenismo, esto que vamos a hacerlo todo por cosas buenas. Yo creo que hay que ser responsable y actuar donde podemos actuar. Pero no esperar que otros actúen según lo que nosotros creemos. Partamos nosotros con nuestro cambio y eso va a gatillar una mayor reacción, digamos. Pero sigo insistiendo que en el corto plazo no lo veo factible y creo que la solución va a ser la tecnología, desgraciadamente. Como lo ha sido para todos los problemas que hemos enfrentado. Uno era este problema de alimentación, íbamos a morir de hambre, digamos. Aquí estamos creciendo más que nunca, digamos. La capa de ozono es otra. Ahora, la tecnología crea el problema y afortunadamente lo puede solucionar. Ahora, para que la tecnología genere las soluciones, el consumidor también tiene que actuar y generar una presión para que eso se produzca. Es decir, el ciudadano, el consumidor puede ayudar reduciendo de lo que él es responsable. No importa nada lo que yo haga. Bueno, si los 8 mil millones de personas dicen lo mismo, estamos fritos porque todos dicen eso. Para cerrar, ¿querías decir algo sobre la transformación? Sí, no, yo antes de la transformación, rapidito, quiero decir que estoy de acuerdo, pero no 100%. Yo creo que para este problema específico del cambio climático, la tecnología no va a ser suficiente y se necesitan cambios valóricos. Yo creo que si no se acompañan con cambios valóricos, la tecnología no va a ser suficiente porque es un problema que está muy encima ya. Y en ese sentido yo creo que ahí la transformación es muy importante. Hay todo un movimiento transformacional en la ciencia, en el activismo y es muy importante poder tirarse a la piscina en pensar de formas distintas. Nosotros hicimos la conferencia de transformación en el año 2019 aquí en Chile y se dejaron muchas ideas de cómo transformarnos. Ya estoy absolutamente de acuerdo contigo. Lo que ha supo en poquito tiempo, eso. ¿Puedes darle algunas bajadas respecto a qué te refieres con transformación? Bueno, hay que cambiar, por ejemplo, ciertas estructuras de cómo estructuras sociales o tipos de gobernanza. Por ejemplo, hemos avanzado mucho en participación ciudadana, sobre todo en el tema de cambio climático. Nos movimos desde cuando empezó la oficina de cambio climático de una participación bien manipulativa, que era como un checklist y hiciste el comentario, a una participación mucho más real. Y eso lo hemos ido haciendo. Hay transformaciones en la manera en que participa la gente, en las maneras de gobernanza, en la toma de decisiones, que se pueden ir implementando. Hay muchos ejemplos que se podrían hacer de transformación. Admiro tu fe. Pero había alguien hace 2.000 años que dijo que había que amar al prójimo como a ti mismo. Y el prójimo incluye las generaciones futuras. Llegamos 2.000 años y todavía vemos que ni siquiera nos probaban del otro. Lo último, así como esa cita, también había alguien que no hace tanto tiempo, no hace 2.000 años, como Einstein, que dijo que no vamos a solucionar los problemas actuales pensando de la misma manera que cuando los creamos. Por lo tanto, hay que transformarse. Bueno, muchas gracias. Me parece que ambas posiciones conviven en todo caso. Conviven con un tipo de personas que tienen la voluntad de generar esas transformaciones y también sirven tus reflexiones, Luis, porque hay un grupo de personas para las que probablemente la idea de transformarse o la voluntad no va a ser suficiente, sobre todo cuando estamos hablando de intereses, grandes industrias, en fin. Tecnología, transformación, consumidores responsables, ciudadanos presentes. Muchas gracias por esta conversación a ustedes. Y esperamos también haber sido de utilidad como siempre en este programa Hablemos de Chile. Que estén muy bien y recuerden compartir este capítulo, ya sea a través de nuestra señal de YouTube, ya sea en nuestras repeticiones de Canal 13C o ya sea en Spotify, lo encuentras también en las plataformas digitales de medios. Que estén muy bien.